Productos cárnicos, siropes de variados sabores, dulces y vegetales en conservas se fabrican en el centro integral Pedro Plaza del municipio de Amancio. A medida que van pasando los años hemos ido incrementando la capacidad productiva en las diferentes líneas, la línea cárnica, la de conserva, la de siropo. Hoy actualmente ha tenido un crecimiento sustancial en la diversificación de los diferentes surtidos que se hacen, en la parte de embutido, en los cárnicos, que se comercializa en ambas monedas y en la parte de conserva y siropo. Como en muchas entidades y organismos del país, en este centro, perteneciente al grupo azucarero Azcuba, se prioriza el trabajo de los innovadores. Hemos hecho grandes trabajos aquí buscando siempre productividad. Cuando empezamos aquí, empezamos con máquinas pequeñas, de poca capacidad y entonces tratamos de aumentar la producción. ¿Cómo lo logramos? Haciendo máquinas. Hicimos una mezcladora de gran tamaño, superando la que teníamos, pequeña, que entró de afuera. En el Centro de Producción de Alimentos Pedro Plaza se garantiza además la inocuidad de los alimentos mediante el cumplimiento de la norma de calidad 136 HASA y de la realización de análisis físicos y químicos. Gianni López Brito y Lía Gómez, LTV Noticias.